Estefany, ya está la otra competencia para que vayas preparándote. Bueno, les cuento, cámbenme la música mi querido DJ Beto, porque les cuento que una vez más, los fanáticos de combate, la familia de combate, consiguieron hacerse escuchar. Porque escuchen bien, escuchen bien. Combate se ha convertido en tendencia, pero escuchen una cosa, no a nivel nacional, a nivel mundial, se ha convertido en tendencia en Twitter. Hashtag, queremos ver a combate en los periódicos. A eso nos referíamos nosotros. Lo lamentable es que a solo 5 minutos de haber expresado un deseo de salir de los diarios, a solo 5 minutos de estos mismos diarios que tienen páginas web, que han dado vuelta al asunto, han cambiado información. ¿Qué decirles? Lo importante es que hoy por hoy combate está demostrando que siendo el pionero, tendiendo más años y con más competencia en el horario, sigue siendo, sigue siendo el favorito de los fanáticos, de los verdaderos fanáticos, de quienes viven en combate, de quienes tienen en la piel inscrito el nombre combate. Gracias, gracias de todo corazón. ¿Qué opinan mi querido Susi? Bueno, yo más contento que nunca, definitivamente eso muestra que combate, la familia combate estado desde el primer día y estará por siempre. Millones de fanáticos nos siguen a través del Facebook, millones de fanáticos nos siguen a través de Twitter y lo demuestran cada día y a los medios, pues, escritos en general, a los medios en general, creo que tienen que ser un poco más responsables con algunas cosas, porque a veces se dicen cosas que no son ciertas y no es bueno inventar, porque eso les puede caer en contra en algún momento.